Canal 6 TV Nuevos talleres artísticos se ofrecerán en la Casa de Cultura y el Teatro Acomislin Zahualcóyoc de Chimalhuacán, los cuales tendrán una cota de recuperación accesible, así lo informó Cecilia Moreno Leal, coordinadora de talleres de la Casa de Cultura. Moreno Leal destacó que el objetivo es que los chimalhuacanos practiquen y conozcan las bellas artes, para así desarrollar habilidades artísticas fomentando la cultura e inhibiendo conductas antisociales. Abrir a partir del mes de febrero los talleres de danza regional, guitarra clásica y guitarra popular e implementar más convocatorias de los grupos municipales, incluyendo la de ballet clásico, que le interesa mucho a las niñas pequeñas. Acercar a los niños, a los adultos también, muchos no conocen esta parte de las artes y que aquí se les acerca y se les da un conocimiento para que ellos puedan conocer un poco más de esta cultura. Los talleres no tienen un límite de edad, a excepción de algunos, pero en la gran mayoría aceptamos todas las edades, desde los niños de 6 años hasta los adultos de 50 años. Además, comentó que para el mes de febrero se abrirán las convocatorias de ingreso a las compañías municipales de danza folclórica infantil y de adultos, la cual puede ser consultada en las instalaciones de casa de cultura ubicada dentro del Teatro Acomislin Zahualcoyo o al teléfono 58 52 17 50. Esperamos que se implemente en un 30% más de personas que asistan a los talleres, que si es un poquito más, mucho mejor. Cabe señalar que sumado a estas actividades, todos los fines de semana a partir de las 4 de la tarde se tienen eventos culturales en el Teatro Acomislin Zahualcoyo de forma gratuita. Reportado para Canal 6, Martín Grostiola.